Estás pensando en tomar vitamina D y te han hablado de los beneficios de la vitamina D, pero quieres saber un poco más de la vitamina D. Si esa es tu situación, estás en el lugar correcto. Hoy vamos a hablar de los beneficios de la vitamina D, cómo puedes obtener vitamina D y el uso correcto de los suplementos de la vitamina D. No te vayas, vamos a hablar hoy, claro, como lo has escuchado, de la vitamina D. Ok, vamos directo al grano. Primero iniciemos qué es la vitamina D. La vitamina D es una vitamina soluble en grasa que desempeña un papel importantísimo en la salud humana. También se le conoce como la vitamina del sol, porque el cuerpo puede sintetizarla cuando la piel se expone a la luz solar. Hay dos formas principales de vitamina D. La vitamina D2, que es la ergocalciferol, y la vitamina D3, que es la colecalciferol. Ahora, es importante saber qué beneficios tiene la vitamina D. La vitamina D desempeña un papel, por ejemplo, importantísimo en la salud ósea, es decir, en tus huesos. Esto lo hace porque promueve la absorción de calcio y fósforo en el intestino. Sin vitamina D, tú no puedes absorber el calcio, que es importante para tus huesos, y el fósforo. Esto hace que tus huesos puedan ser fuertes y te previene de enfermedades como, por ejemplo, la osteoporosis. La deficiencia de vitamina D está inseparablemente relacionada a la desmineralización de los huesos. Esto resulta porque hay mayor susceptibilidad de fracturas cuando hay poca vitamina D. Hay estudios, por ejemplo, que han demostrado que niveles bajos de vitamina D y la frecuencia de fracturas por fragilidad están relacionados, por ejemplo, con pacientes que tienen enfermedades como el VIH. Otro beneficio de la vitamina D es que juega un papel importantísimo en el sistema inmunológico. ¿Y esto cómo lo hace? Pues nos ayuda a regular la respuesta inmunitaria y reduce las infecciones y enfermedades autoinmunes. Está bien establecido que la vitamina D es esencial para la regeneración de la barrera epitelial, así como para la maduración de las células inmunes. También la vitamina D activa los macrófagos, que son tus defensas, y la producción de péptidos antimicrobianos por parte de células epiteliales e inmunitarias, lo que podría ser fundamental para la erradicación de infecciones bacterianas o virales. No es sorprendente que los brotes de influenza a menudo están relacionados con la deficiencia de vitamina D. Así como lo escuchas, se ha visto una relación entre los brotes de influenza y la deficiencia de vitamina D. Tanto así que se está discutiendo el papel potencial de la vitamina D en la prevención y en el tratamiento de la influenza. También quiero subrayar que hay un impacto de la vitamina D en el sistema inmunitario. Esto suele depender del tipo de célula, tejido o el órgano. Por ejemplo, recientemente se sugirió que la vitamina D podría ser útil en la prevención y en el tratamiento de enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, la esclerosis múltiple, la diabetes mellitus tipo 1, la artritis reumatoidea y también el lupus eritematoso sistémico. Otro beneficio de la vitamina D es que puede ser que ayude a la salud cardiovascular y que tenga un efecto positivo sobre la hipertensión arterial. Aunque es un tema que sigue todavía en debate y se sigue investigando, se ha demostrado que la vitamina D tiene un impacto directo en la regulación del eje renina angiotensina aldosterona. Un bajo nivel de vitamina D resulta en un aumento de la presión arterial. Sin embargo, si te soy sincero, los ensayos en humanos o los estudios retrospectivos no han logrado encontrar una asociación clara entre los niveles de vitamina D y la hipertensión. Se cree que esto podría ser un problema con el diseño de estudios y, con suerte, los estudios que se están desarrollando ahorita a gran escala puede ser que validen los beneficios potenciales de la vitamina D en el tratamiento de la hipertensión arterial. Otro beneficio de la vitamina D es que podría servir para mejorar los estados de ánimo y también podría ayudar a prevenir la depresión. La falta de vitamina D a menudo se asocia con varias enfermedades neurológicas, ya que el receptor de la vitamina D se expresa en varias estructuras cerebrales, por ejemplo, el hipocampo, el hipotálamo, la sustancia negra y el tálamo. Ahora, algo importante de la vitamina D es que ayuda a regular las neurotrofinas. También ayuda a regular el factor de crecimiento neural NGF y los neurotransmisores, por ejemplo, como la acetilcolina, la dopamina y el ácido gamma-aminobutírico. Así que la vitamina D podría tener un papel preventivo y de apoyo en el tratamiento de trastornos neurológicos, por ejemplo, en enfermedades como la esclerosis múltiple, los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Otro beneficio de la vitamina D es que tal vez puede ayudar a prevenir el cáncer. Hay estudios muy interesantes que han relacionado los bajos niveles de vitamina D y el potencial de padecer algunos tipos de cáncer y también el potencial de sobrevivencia al cáncer. Se ha visto que las personas que tienen bajos niveles de vitamina D tienen mayor gravedad de los síntomas del cáncer y tienen mayor potencial de hacer metástasis cuando tienen algún tipo de neoplasia maligna. Estudios clínicos muy prometedores han sugerido que la suplementación con vitamina D se asocia significativamente con un aumento en la supervivencia general y un menor riesgo de recaídas por neoplasia maligna mieloide. Y miren, les comento, por esas propiedades antiproliferativas que tiene la vitamina D y antifibróticas, se está considerando la vitamina D para prevenir y también como tratamiento de los miomas o fibromas uterinos. Ahora, puedo seguir hablando de más beneficios, pero el video se nos haría demasiado largo. Así que vamos a pasar a hablar cómo puedes obtener la vitamina D. Ahora, la principal fuente de vitamina D es el sol. Ahora, hay muchas variantes que tienes que tomar en cuenta a la hora de exponerte al sol. Por ejemplo, cuánta piel tienes expuesta al sol. Si llevas mucha ropa, recibes menos dosis de vitamina D. Por ejemplo, el color de tu piel. Las personas de piel más oscura necesitan exponerse más tiempo al sol. También cosas como si andas bloqueador solar. Si usas bloqueador solar, recibes menos dosis de vitamina D. También si estás detrás de un vidrio. También en qué parte del mundo vives. Cuántas nubes o si está nublado. Todo este tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta a la hora de exponerse al sol. De manera general, te puedo decir que lo ideal es que te expongas al sol, por ejemplo, de las 10 de la mañana, que no es tan fuerte, con la menor cantidad de ropa posible. Y en un tiempo que puede andar de unos 10 a 30 minutos, dependiendo del color de tu piel y dependiendo de otros factores. Ahora, también es importante aclarar que si te expones mucho tiempo al sol, no vas a tener una sobreproducción de vitamina D. ¿Y esto por qué? Porque en la piel tenemos sistemas autorreguladores que ayudan a que esto no suceda. Ahora, la paradoja de esto es que cuando te expones mucho al sol, especialmente a la radiación UVB, aumentan tus posibilidades también de cáncer y algunas enfermedades indeseables como el eritema cutáneo. También hay daño al ADN y esto también es importante prevenir. Recientemente se está discutiendo mucho que los esfuerzos que se están usando para prevenir el cáncer de piel, evitando el sol y usando protectores solares, podría estar conduciendo a una producción insuficiente de vitamina D. Aparte del sol, también te puedo mencionar algunas fuentes alimenticias de vitamina D. Por ejemplo, las sardinas, el atún, el salmón, ya sea que los comas frescos o los comas enlatados. Otro alimento rico también en vitamina D es la yema de huevo. También puedes buscar vitamina D en los productos lácteos fortificados. Ahora, es bien importante que revise la etiqueta, ya sea del yogur, del queso o de la leche. Para ver si son enriquecidos con vitamina D. Para finalizar la lista, te menciono otros dos alimentos. Uno, los champiñones. Ahora, aquí es bien importante que los champiñones hayan sido expuestos al sol para poder también tener vitamina D. Y una última fuente es el extracto de hígado de bacalao, que también es rico en vitamina D. Ahora pasemos a hablar de los suplementos de vitamina D. Es importante saber que los suplementos de vitamina D están indicados en las personas que se les ha demostrado que tienen deficiencia de vitamina D por medio de una analítica o las personas que se sospecha que pueden tener deficiencia de vitamina D. Ahora, ¿cuál es la dosis recomendada de vitamina D que se puede utilizar según la edad de las personas? El Instituto de Medicina de Estados Unidos recomienda que, por ejemplo, para un adulto de 19 a 70 años, la dosis ideal sería de 600 a 800 unidades al día. Para los adultos mayores, la dosis cambia. Las personas que tienen más de 70 años se recomienda que tomen de 800 a 1,000 unidades al día. La Sociedad Estadounidense de Endocrinología recomienda que para un adulto de 19 años en adelante debería ser una dosis de 1,500 unidades a 2,000 unidades al día. Si has llegado hasta aquí, pues te agradecemos realmente que hayas visto nuestro video, siempre pidiéndote tu dedito arriba y si no te has suscrito al canal, que te puedas suscribir. Si quieres saber más de la vitamina D, su uso en el deporte y cuáles son los mitos que hay alrededor de la vitamina D, te recomiendo que veas este video que queda como por aquí o como por aquí, ¿verdad? Y recuerda, la sabiduría multiplica tus días. Bye, bye. Que Dios te bendiga.